Fernández, Mariana Navea, Raúl Enríquez Tirado, María Tirado, Urbana Bautista, Elvira Carrasana, por ello roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por Ángelica Carrasco Valdez, Isamar Patricia del Carmen, Jorge Jandín, Andrés Esteban, Hernado Sánchez, Juan David Echeverro, Francisne y Marín, Jennifer Chamorro, Señora Malberta Cabana, Gustavo Rodríguez, por ello roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por nuestros hermanos difuntos, por Ana Pichipillán, Luis Gilberto Pichipillán, Victoria Carreteros, Jenny Marza, David Coria, por ello roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por Ernesto Fernández, Castielo Rodríguez, Isabel Carrasana, Pamela Sarria, Gabriel Romero, Esilda Carrasana, Videl Romero, Sinforosa Galleguillos, Rosa Arayas, Ignacio Arias, Raúl Zercamo, Agumete Supascua, por Leonardo Aimani, Francisco Salinas, por ello roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Señor, Señor. Señor, con Dios Padre, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para grabar y agradecer, mientras ir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios y Dios de amor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Tomamos la Santa Misa Botiva al Espíritu Santo, que sea el que fortalezca tantos corazones destruidos a causa de la enfermedad, del sufrimiento. Oro por la pronta recuperación de Doña Amanda Moyo, por Gustavo Rodríguez y por todos los que piden oración, por Brian Zapata, Marcos Ortiz, Sandra Yoima, por la salud de Angélica Carrasco, Jorge Jaldín, Andrés Esteban Henao Sánchez, Juan David Echeverry, Jennifer Chamorro, Señora Norberta Cabana, Francis Ney María, Gustavo Rodríguez. Y encomendamos también el viaje de nuestro párroco con su madre, su familia, que sean días también para reencontrarse con la tierrita y la familia. Y oro también por el alma de Ana Ficham, Luis Gisberto, Victoria Carretero, Jenny Marza y por el alma de David Coria Colamar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el silencio pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. 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 ahora hablo como un mes, también yo puedo jazgar, ellos son hebreos, yo también lo soy, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un mes, yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí, con frecuencia estuve al borde de la muera, cinco veces fui azotada por los judíos con los 39 golpes, tres veces fui flagelado, una vez fui apedreado, tres veces me abragé, y pasé un día y una noche en medio del mar, en mis innumerables viajes, pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias, ¿quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobreasco? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. Al sano van a responder, Señor me libra de todos mis temores. El Señor me libra de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oiga a los humildes y se alegren. El Señor me libra de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán las plascientes y sus rostros no se arreglózarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. En el Señor me libra de todos mis temores. Nos preparamos para la proclamación del Santo Amén. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el bolsillo entra el diablo. ¿Cuántas peleas y discusiones a causa de una herencia de algo por el cual tenemos sed de adquirirlo? De alguna manera Jesús nos recuerda un dicho muy popular. Nadie sabe para quién trabaja. Son muchos los hombres y mujeres que trabajan incansablemente por conseguir una buena jubilación, por adquirir un bien, por adquirir un patrimonio, pero muchas veces los que vienen atrás ya no valoran el esfuerzo que hizo aquel papá y abuelo. Miren ustedes hoy en la vida real. Hoy muere papá o mamá y que lo primero que se piensa vender la casa y cada uno se lleva su parte porque ya no se piensa en construir, empezar en otras generaciones. Por eso, de alguna manera hoy quisiera recordar aquellas palabras, un obispo en Colombia, en un retiro sacerdotal, aquel obispo decía a su clero, he visto caer a mis sacerdotes en los pecados más infames, pero los he visto levantar. Pero aquellos hermanos sacerdotes que están apegados al dinero, a la ponchera o al interés material, no los veo salir adelante, porque sabemos que el apego al dinero nos aparta de Dios, porque el dinero siempre uno quiere más, más, más y podríamos decir que no, sacia. Hoy tenemos dinero y se va, miren ustedes, a ustedes le entregan un billete de veinte mil, va a la tienda y se desbarató y se acabó, o recibes tu suerte y ya tienes tus obligaciones, agua, luz, etcétera, etcétera. Por eso, hoy le pedimos al Señor por el Espíritu Santo que nos dé el don del desprendimiento. Miren la verdad que el Señor nos enseña, cuando uno es libre al dinero, al poder y a las cosas materiales, uno vive muy libre, y ejemplos tenemos de mil y una manera, porque la persona que no es apegada vive feliz. Cuántas personas en un apego no han perdido su vida, por supuesto que da ira, da rabia, que llegue un ladrón, un desadaptado, y te robe tu auto, tu casa, todo lo que has trabajado, pero pregunto, ¿qué es más importante, el auto o mi vida? Claro que da frustración trabajar para otro, pero por eso el Señor nos dice y nos recuerda, no acumulemos bienes, porque vienen los ladrones, la polilla, y muchas veces perdemos la paz y la tranquilidad, si no, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Que el Señor pues nos dé la riqueza siempre de amar, de servir, sin esperar nada a cambio. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino colocamos todas nuestras intenciones, nuestras oraciones, todo aquello que hemos colocado en esta Santa Misa, pidiéndole siempre al Espíritu Santo, por todos nuestros hermanos enfermos, por los que no encuentran trabajo, por todos nuestros difuntos, y por la salud de David Rodríguez, Amanda Moya, y por todos los que piden oración, cantamos. Gracias. 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 Señor mío y Dios mío. del mismo mojo acabada la cena tomó el can y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Conociamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Mira con amor y misericordia a todos nuestros hermanos enfermos, Angélica Copa, María Arnés, Gregorio Fernández, Mariana Navea, Raúl Manríquez, María Tirano, Urbana Bautista, Elvira Carrasal, Angélica Carrasco, Jorge Jardín, Ismael Patricia del Carmen, Juan David Echeverri, Esteban Henao Sánchez, Francis Neymarín, de manera especial por la salud de Gustavo Rodríguez, nos unimos a él, por Doña Nolberta, Doña Amanda Moya, Brian Zapata, Jennifer Chamorro, y por todos los que piden oración. Recuerda el alma de todos nuestros hermanos difuntos, David Corio, Victoria Carreteros, Jenny Marza, Ana, Gilberto, Ernesto, Casiano, Isabel, Pamela, Gabriel, Esilda, Fidel, Sinforoso, Rosa, Ignacio, Raúl, Leandro, Francisco, y todas las almas del Purgatorio, Eustacia, Modesto y Valentín. Y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Francisco de Asís, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, pidiendo siempre por nuestros enfermos, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con nombre del Espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Amén. 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 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no para tuya avanzará para su vida. Hagamos nuestra comunión espiritual diciendo, yo quisiera Señor recibirte. Yo quisiera Señor recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los amos. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Aprovechemos esta instancia para hacer nuestra oración personal cantando. Dish. 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 ¡Gracias! Estás ahí, alguien donde pueda ser, te esconderé tu gloria y matriz. Estás ahí, respiro solamente el amor, bajo la forma de estar. Estás ahí, si quieres, que me vienes a entregar y en el interior, vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, en el templo de la Santa Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!